Y dejé para este momento, porque la tengo a mi lado, como siempre les cuento, las uñitas divinas que me hace mi querida amiga Julia Oses y que está aquí Julia junto a Claudia Cabrera, Mónica Montes y Delfina, porque se viene un evento de belleza a beneficio. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Bienvenidas. Gracias. Bueno, Juli, gracias, ella me hace las manos divinas. ¿Y esto cómo surge? A ver. ¿Viste cómo es cuando se van a hacer las manos? Charla, 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 charla. Bueno, Mónica, que es clienta mía de hace años, trabaja en la Capilla de los Dolores. Y bueno, siempre hablamos, siempre hablamos con Mónica de las necesidades. Y le digo, Mónica, ¿cómo va este mes? ¿Y cómo está yendo? Bueno, me contó que tenían como la problemática de que la gente por ahí donaba cosas, tenían mucha ropa, pero había elementos que la gente no se les ocurría donar. Por ejemplo, los elementos de cuidado personal. Toallitas, tampones, desodorantes, shampoo, crema de enjuague, pañales. Entonces le digo, bueno, ¿podemos hacer algo? ¿Querés que hagamos algo? Bueno. Ahí surge. Hagamos algo. Contame, Claudia, bueno, en estas charlas de amigas, cada vez que uno va y se hacen las uñas, ¿cómo te unís? A ver. Bueno, tengo una amistad con Julia, así que cuando me comenta la problemática esta, dice, dale, encaremos, hagamos algo. Así que, bueno, yo estoy trabajando para la gente de Piaf, un bar de la ciudad, acá en la esquina, Pinto y Rigoyen. Así que pedimos permiso para hacerlo ahí. Dijimos, hagamos un evento y empezamos a gestionarlo, idearlo, darle vuelta. Ahora me van a contar del evento, pero quiero que me cuente, Mónica, bueno, ¿dónde está ubicada la capilla Nuestra Señora de los Dolores y a cuánta gente más o menos asisten habitualmente? Bueno, la capilla está ubicada en Venezuela 366, de Carrefour, dos cuadras al fondo. Bien, nosotros más o menos asistimos a 50 familias, le damos los alimentos. Claro. Bueno, la charla con Julia fue justamente esa. Claro, es verdad, que esto uno no se... Siempre se le da alimento, vos, toda la gente te dona, pero te dona azúcar, pero no te dona, nadie usa toda la parte de higiene. Claro. Es lo más caro que estamos teniendo en este momento, ni siquiera la parte de limpieza tampoco, la lavandina. Detergente, jabón blanco, para lavar, toallas, que a veces... Bueno, eso es lo más importante, toda la parte de planquería nada. Toallas, sábanas... Pero bueno, todos usamos la toalla hasta el último momento. Claro. Entonces, bueno, es difícil el despegue de... Así que todo esto es lo que uno puede llevar de donación mañana. Mañana, justamente. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Julia, porque fue una conversación... En el aire. En el aire, y bueno, ella en dos minutos me manda a decir, ya lo armé, y bueno, salió esto. ¿Viste cómo es? Sí. A ver, vamos al evento de mañana. El evento de mañana prácticamente es un evento de belleza y de arte, porque así lo programamos. Yo tengo un montón de... A partir de las 16 horas. Bien. A partir de las 16 horas van a poder ingresar con una donación, ya sea elementos de higiene personal o del hogar, abrigos, frazadas, blanquería. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con un grupo muy grande de manicuras, que realmente reaccionó muy bien. Son más o menos 12 o 13 manicuras que van a estar haciendo manicuría. Gratis. Gratis. Claro, vas a hacer las manos y la paga va a ser... La donación. La donación. Esa es necesidad. Lógicamente que se sumó Sarita Ramírez. Sí, le mandó un... Y Eugedal, después va a estar Andrea haciendo cosméticas, limpiezas faciales, va a haber otra chica que va a estar haciendo perfilado de cejas. O sea, ¿cuánto uno gasta para hacerse todo eso? Claro. Un montón, un montón. Y realmente son unas profesionales excelentes. Así que hay que llevar muchas donaciones. Muchas donaciones. Y no solamente, si no tienen ganas de ir a hacerse nada, pueden ir a tomar su café. Va a estar Cani y Castro tocando. ¡Ay! Cani, que estuve ayer con Cani. Va a haber un grupo de chicas que se llama... Segurizas. Segurizas. Van a estar cantando. Vamos bien. Mercedes Villarruel expone sus cuadros y Pinta en Vivo termina uno que está en proceso. Y después, bueno, vamos a hacer un par de entretenimientos para nenes. ¿Hasta qué hora? Nosotros vamos a estar toda la tarde, lo que sí, los servicios, hasta las 7. Hasta las 7. Por una cuestión de orden y de turnos. Claro, claro. Pero después nosotros nos quedamos en el bar, el bar está abierto, así que se pueden llevar donaciones a cualquier hora. Genial. Y estamos hasta la noche. Genial, genial. Bueno, yo pasaré cuando termine el evento. Voy a pasar. Sí, por favor. Obvio. Para colaborar. Y Delfi siempre ayudando. Sí. ¿Te gusta esto que armaron? Sí, me encanta. Te encanta. Me parece un muy buen gesto. Claro. Ella fue a las reuniones. Claro. Ella quiere sus tareas definidas. ¿Qué vas a hacer vos? Sí. Yo voy a reunir a todos los chicos. Sí. Y los voy a llevar. Van a ser en un rincón. Va a ir una chica y va a leer cuentos. Va a ver para dibujar todo para los chicos. Vos sos la encargada de juntar los nenes. Sí. Claro. Está bien. Las mamás van con los nenes. Ya hay un rincón para los chicos. Sí. No es fácil. No es fácil. Alguien no te va a hacer caso y vos firme. Está la madre. Esto está la madre. Ahí está. Chicas, bueno, la verdad, una excelente propuesta. Disfrutar una tarde de belleza, de música. La excusa es juntarnos para llevar donaciones para esta capilla que realmente se necesita con Mónica y un grupete de gente. Somos muchas. Que son muchas sin duda. Somos muchas. En este lugar somos seis. Pero bueno, hay otro grupo de gente que trabaja en la parte de los alimentos. Nosotros estamos en la parte de la capilla, digamos, de la capilla. Perdón. Sí. Comentando de que el asistente social está necesitando a la habitación. No tenemos trabajadora social. No hay. No hay. O sea que lo estamos conociendo un poco nosotros. No yo, porque no me alcanza el tiempo, pero lo están haciendo otro grupo de gente y es difícil. No, no. Por ahí alguna trabajadora que está a punto de recibirse y quiera hacer prácticas, estaría muy bueno comenzar con un trabajo así, con el apoyo de la iglesia, de todos ustedes. Y conocer las familias y ver qué necesidades tiene cada familia. Porque a veces es difícil. Claro. Hasta dónde. Hasta dónde. Hasta dónde. Hasta dónde. Exactamente. Chicas, yo les agradezco mucho. Recordamos mañana, Julia. Mañana, 16 horas, en la entrada es una donación y a pasar una tarde hermosa en el bar Piaf. Sí. Pinto el yrigoyen en la esquina y si va a llover mañana va a estar buenísimo. Igual. Genial. No tienen nada para hacer, se van a ver. Bueno, yo termino mis eventos y paso, chicas, ahí. Todas las manos arriba. Divinas. Con las manos divinas, eh. Ahí está. Gracias, chicas. Gracias. No, gracias a vos.